Nacional de Buenos Aires, los docentes reclaman aumento de salarios, ahora los chicos llevan cinco días ya sin clases. Y desde que iniciamos las clases ya tuvimos 15 días de paro, a lo largo de seis semanas aproximadamente. ¿Cuántos días de clase habitualmente deberían haber sido? Más de 30, pero estamos en 15 días de paro, 18 días de clase, o sea que alrededor del 45% de días de paro, donde hay algunos profesores que dan clase, pero la verdad es que el acatamiento a la medida de fuerza es muy alta. Los números lo dicen todo, 33 días pasaron del comienzo de clases, pero los chicos del Nacional de Buenos Aires pudieron asistir prácticamente a la mitad por un paro que esta vez suma cinco días seguidos sin dictado de clases. Nosotros estamos reclamando, todas las universidades del país, un 45% de aumento salarial retroactivo al mes de enero, en blanco y que sea en una sola cuota. Hasta el momento, hemos pasado por la cuarta reunión paritaria, nos han ofrecido un 15% para el mes de junio y un 15% para el mes de enero. Pero mientras se llega a una solución, y aprovechando la comunicación que el colegio tiene con los padres a través de internet, se establece cada día una grilla de horas que sí se dictarán a pesar del paro. Cada día, entre las 20 y las 21 horas, publicamos en la página del colegio una grilla en la que aparece en división por división a qué hora tienen que entrar y a qué hora se tienen que ir. Es decir, nosotros de antemano sabemos que profesores quieren ejercer su derecho a enseñar y quienes ejercen su derecho a huelga. Los docentes están realizando clases públicas abiertas en la puerta. Nosotros estamos viniendo a las clases para que no se pierda el ritmo de estudio. Y también, por ejemplo, el día de ayer realizamos una bandera en apoyo que la colgamos en la puerta para que todo el mundo sepa que, como estudiantes, defendemos la lucha por la educación pública y por el salario docente digno.